En este tutorial les voy a explicar el concepto detrás de la creación del mapa de armonía tonal. Empezamos dibujando el círculo de quintas, que va a tener 12 nodos. Voy a usar do como la tónica, pero podría dibujarlo en cualquier otra tonalidad. Entonces acá tenemos fa, si bemol, cada nota en el círculo forma una quinta perfecta con la nota anterior, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol, o el enarmónico fa sostenido. Después, si, mi, la, re y sol. Si considero este diámetro desde fa a si, o sea, uso la nota anterior a la tónica que es do, entonces en este lado tenemos todas las notas en la escala mayor. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Podemos escribir todas las trígadas correspondientes a la escala de do. Entonces, acá están las mayores fa, do y sol. Después estas tres son menores, re menor, la menor y mi menor. Y la última es si disminuida. Si extiendo a séptimas, do es séptima mayor y fa también es mayor séptima. Sol es séptima, re menor séptima, la menor séptima, mi menor séptima y si, es semi disminuido o si, menor 7 bemol 5. Entonces, acá tenemos todos los acordes de séptima que obtenemos usando terceras en la escala de do mayor. Veamos la escala de do menor. Vamos a usar el interior del círculo para todas las tonalidades menores. Do menor es la relativa menor de mi bemol mayor, así que podemos construir el círculo de do menor basados en el círculo de mi bemol. Usamos este diámetro en mayor. Ahora podemos usar este diámetro desde la bemol a re. Puedo copiar las mismas estructuras de acordes de séptima pero en mi bemol. Tenemos mi bemol mayor séptima, la bemol mayor séptima, si bemol va a ser 7, fa es menor séptima, do sería menor séptima. Hablaremos de esto después. Sol es menor 7 y re es semi disminuido o menor 7 bemol 5. Ahí están. Todas las notas y acordes de séptima en la escala natural menor de do. Tenemos un problema importante en esta escala. Es este sol menor 7. Un acorde menor no es un buen candidato para ser dominante porque tiene el si bemol, no el si natural, como en el modo mayor. Entonces, no va a contener un tritono. Entonces, vamos a considerar este si bemol y el si natural como un par especial. Y como veremos más tarde, el la bemol con el la también. Ahora podemos sustituir una de las notas por la otra cuando es necesario para crear cadencias y melodías más consistentes. Por ejemplo, si usamos si natural en vez de si bemol, entonces en vez de este sol menor 7, vamos a tener sol 7. Y usando la natural acá, vamos a tener en la menor 7 bemol 5. Como pueden ver, borré algunas de las notas. Ahora tenemos acordes del modo mayor afuera del círculo y menor dentro del círculo. Voy a agregar el si disminuido acá, que ahora aparece con las sustituciones que estamos usando. Entonces, estos son los acordes del modo menor y estos los del modo mayor. Re bemol y sol bemol siguen estando acá, pero no pertenecen a la escala de do mayor o menor. Ahora, acá tenemos un do menor séptima cuando usamos el si bemol, pero usando el si natural también tenemos un do menor mayor 7. El cual funciona probablemente mejor como tónica en el modo menor. Voy a borrar estos y dejar un do menor, que es más simple de ver. Agregamos las funciones para cada acorde. 1 mayor 7, 4 mayor 7, 5 7, 2 menor 7, 6 menor 7, 3 menor 7, 7 semidisminuido y 7 disminuido. Bemol 6 mayor 7, bemol 3 mayor 7, bemol 7 7, cuarto menor, primero menor, 5 7. Voy a dejar este sol menor por ahora. Ahora podemos trabajar en el mapa. Ahora tenemos una idea más clara de los acordes y funciones diatónicas en la tonalidad mayor y menor. En armonía tonal, en cada instante en una pieza hay un centro tonal. Digamos, casi siempre hay. Ese centro tonal produce tres regiones armónicas fundamentales. La tónica, la subdominante y la dominante. Y la música quiere recorrer este camino. Siempre intentando llegar a la tónica. Así que podemos decir que este es el hogar. Siempre queremos volver acá. Ahora, la dominante es la región con más tensión. Podemos imaginarla como un mar agitado. Y la subdominante no es tensa, pero no es el hogar. Vamos a representarlo con una elevación, como una montaña. Es una buena imagen para el sonido de la cadencia plagal que veremos más adelante. Entonces, acá están las tres regiones. Subdominante, dominante y tónica. Cuando el camino armónico sigue este sentido, libera tensión. La cadencia auténtica perfecta sería un ejemplo. Si viajamos desde la subdominante, entonces se produce una cadencia estilo plagal. Por ejemplo, la cadencia auténtica perfecta es la que viene del quinto. Y la plagal del cuarto. Pero hay varias funciones en estas regiones que producen cadencias similares. La tónica es donde queremos volver, por supuesto. Tenemos que poner el primero mayor y el primero menor. Y también se puede anotar así. Si estamos en do mayor o menor, entonces estos serían do y do menor. Ahora, la tríada mayor contiene los grados 1, 3 y 5. Y la menor 1, bemol 3 y 5. Melódicamente, el grado más estable es el 1. Lo que hace que el séptimo grado sea el más inestable. Así que lo vamos a poner en la región dominante. La mejor resolución del séptimo grado es acá, en el 1. Si repetimos el concepto que usamos para el séptimo, entonces podemos ubicar el cuarto y el sexto bemol acá, ya que el cuarto quiere resolver al tercero, o el bemol 3 en menor, y el bemol 6 al 5. Ahora podemos usar estos grados con diferentes regiones para clasificar funciones en el mapa. Recuerden que fuera del círculo tenemos funciones en la tonalidad mayor y dentro del círculo de la menor. Estos acordes provienen todos de las terceras creadas por las notas de las escalas mayor y menor. Los llamamos acordes o funciones diatónicas. Estas son las diatónicas provenientes de la tonalidad menor y estas son diatónicas mayores. Vamos a clasificarlas según los grados. Do es la tónica, no tiene 7, ni 4, ni 6 bemol. Fa tiene el cuarto grado, es subdominante. Sol tiene el séptimo, es dominante. Re menor es subdominante. La menor es tónica. Mi menor tendría que ser dominante, tiene el séptimo, pero hablaremos de eso más tarde. Y si disminuido es dominante. En menor, do menor es el uno y es tónico. Sol siete es dominante. Re menor bemol cinco tiene el cuatro y el bemol seis, es subdominante. Y el la menor siete bemol cinco es tónica. Fa menor es subdominante, tiene el cuatro y el bemol seis. El si bemol siete, veamos, tónica, subdominante, dominante, tónica, subdominante, tendría que ser dominante, y es un acorde de séptima, pero no tiene el séptimo grado, así que tendría que ser subdominante. Por razones que veremos más tarde, va a trabajar mucho mejor si lo asignamos a los dominantes. Mi bemol es tónica, por supuesto. La bemol es subdominante, tiene el bemol seis. Hablemos acerca de este si bemol siete. Según nuestras reglas impuestas, debería ser subdominante. Tiene el cuarto y el sexto bemol, y se usa muchas veces en esta forma como subdominante. Pero no nos olvidemos que es un acorde de séptima. Además, la relativa mayor de do menor es mi bemol, y este si bemol quiere resolver a mi bemol y, deceptivamente, a do menor. Así que es un buen candidato para la región dominante en do menor. También está relacionado el si disminuido en cierta forma. El mi menor es también otra excepción. Tendría que ser un dominante porque tiene el séptimo grado, pero también contiene el tercero y el quinto, y es además una estructura del acorde de do mayor séptima. Pero es un acorde ambiguo, a veces se comporta como dominante y otras veces como tónica. Entonces, ubiquemos los acordes diatónicos en el mapa. Voy a dibujar tres círculos, uno en cada región. En mayor, do y la menor son tónicas. Y los ponemos en el lugar en el que corresponden el círculo. Acá tenemos fa y re menor. Y el sol siete va acá. Y el si disminuido acá. Acuérdense que este es semidisminuido. El mi menor es un acorde ambiguo, así que tendría que ir ubicado por acá. Lo dejamos en el borde por ahora. El menor, do menor acá. Mi bemol es el relativo mayor. Va acá. La bemol acá. Fa menor. Y re menor bemol cinco. El sol siete dominante también está en los menores. Y como dijimos antes, el si bemol es dominante. Y podemos agregar el si bemol siete, que es tan importante en la relativa mayor. Mi bemol. También tenemos el la menor siete bemol cinco o semidisminuido. Y el si disminuido del modo menor. Entonces, acá tenemos todas las funciones diatónicas en do mayor y menor ubicadas en sus respectivas regiones. En la aplicación Armonía Tonal Pro, el primer nivel solo muestra las funciones diatónicas en las tres regiones. Así que el mi menor o tercero menor no está incluida en el primer nivel. Entonces, este es el nivel uno. Todas las funciones diatónicas en el modo mayor y menor, excepto el tres menor. Por ejemplo, si nos movemos del subdominante al dominante, creamos un camino con ciertos atributos armónicos, que generalmente es representado por una línea quebrada. Lo mismo para el camino de dominante a tónica con una flecha curva. Acá tenemos entonces el mapa en Armonía Tonal Pro 6. Ahora podés probar una progresión. Podés cambiarla a Voicings de Jazz o a otra tonalidad en menor o funcionalmente. Observen que en cuando el mapa se muestra funcionalmente, igual sigue tocando en la tonalidad elegida. Acá se muestra un voicing del Fa mayor 7. Y podés recorrer distintos voicings. Y tocar a partir de ese voicing con voice leadings coherentes y las canciones correctas. También podés cambiar el nivel del mapa. El nivel 2 incluye la tercera menor y los acordes cadenciales 6-4 en segunda inversión. El nivel 3 agrega el sustituto del quinto y la sexta napolitana. El 4 los dominantes secundarios. Blues, dominantes secundarios avanzados y el mapa completo con todas las funciones. Voy a activar el detector de cadencias. Acá está el 2-5 y podés leer información acerca de este camino armónico. La cadencia perfecta del 5 al 1. También podés activar las cadencias del nivel actual. Acá está la deceptiva del nivel 2. Esto solamente en el modo de reconocimiento del mapa. Si cambiamos al modo de progresiones, podemos estudiar progresiones completas y leer acerca de ellas. Y las podés tocar. Si cambio a Jazz Poisons, le sumo el metrónomo y cambio el tempo. También podés ver el análisis armónico con marcos y flechas. O la escala correspondiente a cada función en la progresión. Acompañada de acordes o funciones. Podés buscar todas las progresiones locales en el iPad. O las que otros usuarios hayan puesto en línea. Además, las podés filtrar y ordenar. El puntero de láser virtual facilita la enseñanza a profesores, los cuales pueden utilizar Apple TV o otro tipo de conexión. En el modo de edición podés cambiar o crear nuevas progresiones con tan solo arrastrar los acordes del mapa con el dedo. Cuando hayas terminado de editar, lo salvás y lo podés tocar. En el modo de audio podés escuchar canciones en tu librería de iTunes mientras observás el análisis armónico. Por favor, mira los otros tutoriales para más información. Y gracias por ver este video. Armonía Tonal Pro está disponible para iPad, Mac, Windows y Android. Visita mdex.com para conseguir esta increíble aplicación. Gracias.